No sé si te recuerda igual al día del Sevilla que fue el gol en el 93, hoy ha sido en el 90. Es verdad que el partido ha sido un desarrollo totalmente distinto, pero al final el palo es el mismo. Sí, yo creo que nosotros hemos hecho un muy buen partido ante un rival que tiene muchas alternativas en ataque, pero hemos controlado absolutamente la situación. Cuando digo controlar no es conceder alguna ocasión, como hemos concedido una primera parte con esa acción de la doble intervención de Soria y Juan Iglesias, pero ha sido mucho más por imprecisiones nuestras en el centro del campo, alguna pérdida, algún desajuste, pero no porque estuviésemos mal, hemos estado muy bien. Hasta la expulsión creo que hemos estado a un excelente nivel y luego nos hemos despistado, nos hemos equivocado y si el valor le cae a Suárez ya sabemos lo que hay. Es una nota habitual en este año contra nosotros. Hola, míster. Buenas noches, Gemma Santos, de la cadena COPE. Además de la valoración del partido, le pido una valoración de la sexta derrota consecutiva. Pues yo creo que es una consecuencia de las cosas que nos están pasando. Bueno, yo creo que este tipo de resultados, este tipo de juegos, este tipo de planteamientos, en otros momentos con unas situaciones distintas seguro que no cae en contra nuestra. Pero se ve que si no hemos hecho de verdad nada para merecer esto. Pero también hablábamos el día del Sevilla y las derrotas se van acumulando y eso se hace en ella normal. Sí, hola, Michel. Por aquí. Sí. Hola, buenas noches. Quería que me valoraras si crees que el fútbol está siendo excesivamente cruel con el Getafe en este inicio de temporada, sobre todo pues esos resultados que se están acumulando y esas derrotas en algunos casos inmerecidas y en el último minuto. Bueno, si lo digo yo no tiene ningún mérito, es una excusa. Yo creo que está siendo muy duro con mis jugadores porque de verdad hacen mucho esfuerzo para no obtener nada. Hoy ha sido un ejemplo clarísimo. Ya son varios ejemplos, pero indudablemente la voluntad nuestra es seguir animándoles porque jugando a cierto nivel contra equipos como los que nos hemos enfrentado hoy pues hemos visto que podemos dar la talla y estar de verdad con muchas posibilidades de ganar y de sumar puntos. Cuando te vienen maldadas te vienen de todos los colores. O sea que eso es lo que hay que pensar y desde luego no desfallecer porque el equipo ha demostrado muchas caras hoy buenas, muchas situaciones de tener una buena cara para optar a tener más puntos que lógicamente no tenemos ninguno. Míster, José María Bonilla para Onda Madrid. Sí. Si tuviese que valorar su estado de ánimo y el estado de ánimo del grupo, ¿qué diría cómo están? Bueno, siempre los chicos están más bajos que el entrenador. No solamente por filosofía y por obligación, sino también por temperamento. Ni me lo puedo permitir ni creo en ello. Los chicos están afectados por lo que han visto porque si fuera la primera vez, bueno, pero ya han pasado muchas veces, ¿no? Y es cierto que también influye que yo me equivoco en las alineaciones, en los planteamientos, nosotros nos equivocamos en algunas acciones puntuales, pero es que cada vez que nos equivocamos nos cuesta muy caro, muy duro. Entonces es como si, es un déjà vu, ¿no? Como si hubiésemos visto esta película ya. Michel, aquí hay una Sánchez para Radio Marca. Yo quería saber, ¿tú cómo estás? Yo me duele perder así y no me acostumbro a perder así. Porque además yo lo que hago primero es reprocharme o buscar soluciones en nuestro planteamiento. Creo que el planteamiento ha sido bueno, sinceramente. Los jugadores han estado a un gran nivel de lo que les hemos pedido. Creo que hemos tenido al Atlético de Madrid muy lejos de nuestra portería, con una sensación de no sufrimiento y de dominio de la situación. Y creo que si no lleva la expulsión de Aleñá, nunca se puede saber, ¿no? Pero no sé si no nos hubiésemos llevado un premio, porque además de merecerlo, creo que no lo hemos ganado en el terreno de juego. Hola, Michel. Pedro Follanan, directo en Carusel Deportivo. ¿Crees que el árbitro se ha perjudicado hoy, teniendo en cuenta cómo ha terminado el partido y lo que ha ido sucediendo? Y en segundo lugar, sobre el árbitro. Vale, yo no suelo hablar de los árbitros. Decir que el árbitro nos ha perjudicado significaría decir que el árbitro lo ha hecho premeditadamente y no creo en ellos. Yo, mi opinión sobre la situación de la jugada, es una jugada aparatosa, viéndola en la tele, muy aparatosa, pero alguien que ha jugado al fútbol sabe que el jugador no tiene ninguna intención ni de meter el pie ni de hacer daño. Si eso es suficiente como para dejarnos con diez jugadores, en cualquier caso no ha sido un error arbitral. Hubiese sido un error del VAR, como fue un error el penalti del otro día o como podemos pensar que fue un error el penalti de Valencia. Pero sí es cierto que ha sido una incidencia muy grande para una situación que, insisto, he visto en la imagen parada, pero en el desarrollo del juego, yo personalmente en el banquillo ni siquiera me había fijado que le había pisado, por decir así, la pierna al jugador rival. Yo creo que la gente del fútbol sabe que esa es una situación sin intención del juego, absolutamente sin intención. Igual que, por ejemplo, vi la otra día en la del Betis con el español. Es una entrada aparatosa, es una circunstancia del juego. Esa es mi opinión. Pero no creo que el árbitro me haya perjudicado por eso, ni el VAR, sino porque lo determinan así. Pero, perdón, es una buena intervención. Silo y última pregunta. Por favor, maestro, hay muchas medias. Hola, maestro Silo del diario English Guardian. Tú lo has dicho, que es una peli que habéis visto ya muchas veces. ¿Qué se hace para cambiar esa peli? ¿Para que no se vea lo mismo? ¿Hay algo que mentalmente, anímicamente, tú puedes hacer para romper con ese facilismo? Sí, sí, sí. Y es lo que hago. Ya estoy pensando en el partido del Betis, ya estoy pensando en cómo animar a los jugadores, ya estoy pensando en cómo sustituir a Leñá, porque de cine no vamos a cambiar. Entonces, tendremos que seguir asistiendo al cine e intentar que la película haga que alguna vez ganen lo bueno.